Yo soy diseñador, entonces cómo entra a la fotografía es desde el proceso conceptual del diseño. Lo que yo hago no es meramente foto, sino que también se va en conjunto con las técnicas digitales actuales. Pueden ser video, pueden ser gif o el retoque digital, por ejemplo. La forma de la barrica es muy fácil de jugar con ella, entonces de inmediato pensé de modificar la barrica, jugar con su forma y crear otros objetos a partir de ella. Me baso en lo cotidiano, en las cosas que vivo, en lo que escucho, viendo las cosas de fuera. Paso en un avión, y después ahí fue como ya, podría ser profesiones, como para dar una serie de tres fotos que fuese como incoherente. Entonces ahí salió como lo del pescador y después lo del levantador de pesas, que está ahí siempre basándose en la forma de la barrica como una parte del todo. Gracias. Gracias.